Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que Gerald Piqué vuelve a estar en el ojo del huracán. El exjugador del Barcelona, protagonista de distintas noticias por cuenta de su intrincada vida sentimental, pasa al paredón en las últimas horas por cuenta de una inesperada reacción a varias preguntas por Shakira, su ex pareja, con quien terminó hace más de 8 meses una relación de 12 años. Según ha quedado registrado en video, a Piqué y su nueva pareja, la joven Clara Chiamartín, los alcanzó el paparazzi. Jordi Martín en medio de la carretera para interrogarlo sobre su opinión sobre la última canción de Shakira. Y lo que fue la verdadera noticia fue su reacción a la pregunta, pues fue un gesto obsceno que ha avivado más la polémica que ha rodeado al tridente Piqué, Chia y Shakira. Tras la nueva canción de Shakira con Karol G, el paparazzi Jordi Martín se apareció por la casa de los padres del exjugador, buscando una reacción. De entrada, según dijo, Piqué y Clara Chia entraron a la casa del exfutbolista por primera vez ante sus ojos. En el reporte, aprovechando el momento, comentó, los padres de Piqué no ven la hora de que Shakira se vaya a Miami. Más adelante, tras aguardar a su salida, llegó el primer momento de tensión. Cuando salieron, Piqué aceleró la camioneta de manera que por poco me atropella, relató Martín. Luego, el reportero, reconocido como pro Shakira, los alcanzó en la carretera y allí llegó el momento en el que Piqué y Clara Chia fueron captados haciendo un gesto obsceno con sus manos. La imagen, que se vuelve tendencia en redes, es bastante diciente. Tras ese insulto, el reportero aseguró que Piqué lo llamó para decirle hasta del mal que se iba a morir. Hasta el momento, ni Piqué ni Clara Chia se han pronunciado sobre el incidente. ¿Qué doctorató? Gracias por ver el video.